Mi colaboración soñada, bueno, en verdad sería con gente que está muerta y que no tiene mucho que ver con el rap. Por ejemplo, un Bob Marlin, Nirvana, tú sabes, Kurt Cobain, me encanta Kurt Cobain. Ya yo siento que con mis referentes he grabado, que viene siendo Químico, Mandrake, no los dos ni el micrófono, López, de que López es mi rapero favorito de España, al fin y al cabo, ¿me entiendes? Por ejemplo, con el Nato no he grabado, me gustaría hacer un tema con Nato es igual, con War sí he grabado, porque al fin y al cabo es con los dos que hay que hacerlo, ¿me entiendes?